¿Acompañará a María? ¿Le será agradable? Bueno, falta que me pida que la conquiste también. ¿Por qué no? Usted es un hombre joven, atractivo, María es bonita. Me parece, Victoria, que está jugando con fuego. ¿Por qué? Bueno, porque correría el riesgo de... de perderme, de sentir celos. ¿Qué te quería decir?